Ok, voy a continuar con esta lectura, entendiendo y creando arte, donde estamos viendo realmente analizando ejemplos de pinturas y que significa, y todo lo que posiblemente, según los investigadores o los profesores estos, todo lo que el pintor ha tenido que pensar para crear o el contexto, para darnos más riqueza en lo que son las pinturas, para que en un futuro si logres crear pinturas, pues no sea una sarta de pavadas, como se dice, sino realmente tenga un contenido. Pero bueno, vamos a continuar, no se olviden de compartir, darle like al video, no todo el tiempo estoy compartiendo, sino voy a spamear mucho el grupo. Entonces nos quedamos en la página 29, que es el reinado, el reinado pacífico, recordando un poco lo que estábamos viendo, esta pintura es de la edad americana, de la edad de las colonias, y él había creado un momento donde los indios, con los quakers, que son los colonistas, habían hecho un trato, y ahí se está pintando algo idílico, y se hacen alusiones a la Biblia, por medio de estos símbolos. Pero sigamos lo que dice, durante su vida, Edward Hicks, Edward Hicks es el pintor de esta obra, no se le conoció mucho. Él nunca pensó que su arte, que haciendo su arte era el trabajo de Dios. Recuerda que los quakers eran un poco muy devotos de Dios, muy católicos, muy religiosos. Él se pintó a sí mismo y a sus amigos quakers, pero ahora su trabajo es grandemente conocido. Una pintura de Hicks cuesta un montón de dinero. Hay más de 70 reinados pacíficos, así se llama el título de esta obra, por el mismo autor, por Hicks. Puedes ver reproducciones de estas pinturas en libros, en librerías, en las casas, y usualmente aparecen durante las tarjetas de Navidad. Voy a ponerlo un poquito más grande para poder ver mejor. Dice ese misterio y esa dulzura y esa... ¿Cómo se llama? Warmth. ¿Cómo se dice esta palabra? Palabras que no me... Ese calor, esa calidez de esas pinturas. Pues son bien románticas, un poco idealizadas. Perteneces, pues, a una... A una... Ah, sí son esta palabra. A una estación de la paz en el mundo. Recuerda que cuando el niño viene se supone que iba a traer paz. Sin embargo, Hicks no tuvo mucha paz en su vida. Él era un hombre con un temperamento muy violento. Él peleaba con todos, incluyendo a sus amigos Quakers. Y dice, qué raro, qué extraño, que Hicks fue un ministro Quaker. O sea, un ministro es como un padre, un cura. Un hombre dedicado a la paz. Pero él siempre estaba peleando. Usualmente pasa en algunos... Yo creo que es de repente por el carácter muy estricto. Entonces la gente no es así y se empiezan a pelear. Hicks nació en Pensilvania en 1780 durante estos años después de la Revolución Americana. Su papá era un simpatizante de los británicos y había perdido su negocio. Entonces, bueno, el joven Hicks creció en una granja con sus primos Quakers. Dame un segundo. Bueno, estamos entendiendo un poco el contexto en donde creció, ¿no? ¿Cuál era la atmósfera de su vida? A la edad de 14 años, él se volvió un aprendiz. Que hacían, creo que muebles o algo así. Y un poco, esos pintores que pintan anuncios. Antiguamente se hacía eso, ¿no? Yo voy a prender mi... No sé cómo voy a prender... El programita este que siempre uso para dibujar algo, ¿no? Él era un pintor de... ¿Cómo se llama? De anuncios. Antiguamente, como digo, se pintaban a mano. Todavía hay gente que lo hace, les pagan un poco. Al menos acá en Estados Unidos, ¿no? He visto... Hay muy pocos artistas que todavía hacen buena caligrafía y todo. Pero antiguamente, pues, sé cómo se llama. Vamos a cambiar las propiedades de la tableta. Ojalá se pueda, sí se puede. Esto lo tengo que estar haciendo constantemente porque se resetea. Pero antiguamente, ¿no? Se agarraban esas maderitas. Y hay muchas acá todavía. Hay muchas que se colgaban, ¿no? En las paredes. Y el pintor, pues... Tenía que hacer el... El anuncio, ¿no? Taberna o lo que sea, ¿no? Entonces hay gente que lo hace. Él dice, él aprendió de aprendiz. Aprendiz de pintor de... De cómo se llama, de... De avisos, ¿no? De avisos así de... Antiguos. Su autobiografía nos dice que... Él, durante joven, pues, tenía... Se la pasaba en las noches tomando y fastidiando ahí, ¿no? A la edad de los 22, se... Se volvió un poco... Se enfermó seriamente y casi se muere. Y él cree que... Se recuperó, pues, por un milagro de Dios. Tú sabes cómo es la gente, ¿no? Y después, pues, empezó a leer la Biblia. Y se juntó con la sociedad de amigos, que eran los Quakers, ¿no? Los Quakers, pues, tenían esos... Se encontraban y tenían... Eran muy reservados, ¿no? Tenían esos... Tenían bastantes reuniones reservadas. Y la gente usualmente hablaba que... Que los movía, pues, una luz interna. Y bueno, Higgs hablaba con mucha pasión... Y empezó a hacerse, pues, un ministro Quaker. Como esta posición no le pagaba, continuó haciendo su trabajo de pintor de anuncios y coach. No sé qué es esto, coach maker. Ah, ya, los que hacen, ¿sabes qué es? Los que hacen las carretas. Sí, un carrocero, ¿no? Haciendo las carretas antiguas. Ese es coach. Ya que me acuerdo la palabra. Este es un coach, ¿no? Un carro... Un carro antiguo. Con las carretas. Seguro hacía esas... Carrosas, ¿no? Esas carrozas que son así. Está el caballo y todo eso. Él hacía carrozas y siguió trabajando como pintor de signos, ¿no? Es lo que aprendió de joven. Mientras que fue... Era un ministro Quaker. Este retrato de Higgs fue pintado por su primo... Por su primo y estudiante, ¿no? Thomas Higgs. Ese era su primo, Thomas Higgs. Thomas tenía 16 años y Edward tenía ya 58. Antes de ver, pues, la cara... Estudia... Perdón, antes de seguir, estudia la cara, ¿no? ¿Qué nos dice sobre este hombre? Acá ya nos está refiriendo a la siguiente página. Ahorita lo vamos a ver, ¿no? El joven Thomas, o sea, su primo lo conocía muy bien, ¿no? Este retrato nos revela un hombre que tiene mucho conflicto con sí mismo. Es un estudio en contraste de un peleador y un soñador, ¿no? Las facciones duras nos reflejan un temperamento violento, pero sus ojos nos dicen mucho, ¿no? Los ojos tienen esa mirada suave de un soñador. Luego, pues, mira a los gatos grandes del artista, ¿no? No es accidente que Thomas incluyó estos objetos de importancia para su primo. En el fondo hay una Biblia abierta y en su mano hay un pincel. Y en el caballete vemos otra pintura no terminada del reinado pacífico, ¿no? De un león y un leopardo y otra vez una vaca, ¿no? Estos son los tres animales de Higgs. Vamos a ver en la siguiente página. Ahí está, pues, ¿no? Este es el retrato que le pinta el primo a él, ¿no? Y lo pinta, pues, pintando otra vez esos animales, ¿no? Haciendo todas esas pinturas. Ahí está la Biblia. Y él está mirando, ¿no? Y dice, son símbolos del mismo, o sea, son símbolos de Higgs, ¿no? De Edward Higgs. El león y el leopardo representan la arrogancia y lo vicioso que es el hombre, quien era Higgs, ¿no? La vaca, pues, la buena, la parte buena y lo obediente que él quería hacer. Durante, dice, durante más de 25 años pintando, pues, reinados pacíficos. Parece que era muy, muy, este... Su pintura muy popular también en su época, ¿no? Porque acá tiene otra versión, ¿no? Dice, el reinado pacífico, y ahí está otra vez, ¿no? Algunos de los Quakers y un poco los Quakers, y ahí como que animales, ¿no? Siempre dice, los tres animales siempre están al frente, ¿no? Que son la parte más importante de la historia. Algunas veces el leopardo y el león tienen una sonrisa, pero usualmente no la tienen. Durante un periodo de bastantes años, las expresiones de las caras son tan diferentes que puedes leer un poco los pensamientos y los sentimientos del artista. Higgs estaba, pues, asustado de su propia naturaleza viciosa y usualmente se pintaba en las caras de los animales salvajes, ¿no? Un buen ejemplo de este reinado pacífico en que el león tiene casi la cara de él, ¿no? Bueno, no sé de eso, de eso también no sé si están hablando... Son como medias conjeturas, pero... En todo lo que el pintor realmente dibuje, se está pintando a él mismo también, ¿no? Porque uno tiene que imaginar cada animal. Van a tener ciertos rasgos, pues... Especialmente si no conoce el animal como estos. ¿Te das cuenta que la vaca es más realista? Porque él creció, pues, por eso. Podría estudiar esos animales. En cambio, el leopardo y el león son animales, pues, de otras partes, ¿no? No en América. Y, bueno, él dice que, pues, hizo un montón de esas pinturas, ¿no? En las siguientes páginas vamos a ver a diferentes... Bastantes pinturas de reinados pacíficos. Así se llama la obra, pues, ¿no? Peaceable Kingdom se llama. Los reinados pacíficos. No sé, pues, cuántos habrá pintado él. Sería bueno buscar en el internet. Si buscamos esa palabra, Peaceable Kingdoms, seguro nos va a salir él, ¿no? Peaceable Kingdom. Ahí tienes, ¿no? Ahí está. ¿No? Tienes... Es la obra de él y tiene bastantes. Ahí está Edward Hicks, ¿no? Fíjate esta, esta. Siempre como en lugares idílicos, ¿no? Ahí tienen el estilo, obviamente, colonial. Un poco naif, como se diría en la pintura. Es de un pintor que no tiene mucha, mucha educación. Por los ciertas fallas de perspectiva, digo. Parece un dibujo, pues... Un pre-renacentista, ¿no? Ahí tienes bastantes, ¿no? Los leones son así medio raros, porque, bueno, no. No tenía acceso. Acá ya se ve que están inspirados en él, ¿no? Estas son versiones más modernas de... Del reinado pacífico, ¿no? Ese concepto de que va a llegar un día en la... Una paz en la tierra y todos los animales van a estar contentos, ¿no? Es como que algo medio idílico. No creo que nunca va a pasar, porque la naturaleza no es así, ¿no? La naturaleza es todo sobrevivencia, ¿no? Supervivencia. Justamente estaba viendo un documental donde te hablaba que la evolución está pasando constantemente. Y hablaban mucho de, por ejemplo, hay... En las ciudades que hay palomas, por ejemplo. Y hay un halcón que ya se ha acostumbrado a vivir en la ciudad. ¿Por qué? Porque tiene palomas que cazar, ¿no? Y a veces las caza de noche, porque hay mucha luz, parece de día, ¿no? O hay unos ciertos pájaros que morían por pasar... Los carros los atropellaban, ¿no? Porque mientras estaban volando, en unas golondrinas. Porque están justamente en un freeway. Un freeway es eso, una autopista, ¿no? Debajo en un puente. Y hay un biólogo que por 30 años, no, 20 años, va midiendo a los pájaros. Y estaba midiendo que las alas, por ejemplo, se iban acortando, ¿no? Porque el animal se va adaptando para que no le peguen los carros. Y un montón de cosas. Mucha evolución estamos usando los humanos, ¿no? Los perros, todas las razas de perros se deben a nuestra selección... Lo que decía Darwin, no la selección natural, pero selección artificial, ¿no? La naturaleza va cambiando todo el tiempo. Entonces, esta idea del reinado pacífico es como un concepto muy idílico, ¿no? Hasta ahí parece que hay una... Ah, hasta ahí una película, ¿no? Habría que verla, sería interesante. Está Peaceful Kingdom, ¿no? Pero viene de él, ¿no? Él es el que ha pintado... Ahí tienes otros... Un poco pintores que... Ahí están pintando animales. Obviamente se ve que están basados en fotografías, ¿no? Ya tienen un poco más de realismo. Se ven fotografías. Pero parece que es un concepto... Yo ni tenía idea de este concepto de la pintura de Peaceful Kingdom, ¿no? Pero bueno, viene de él, ¿no? Para seguir con la lectura. Dice, vamos a ver bastantes versiones, nos dice el libro, ¿no? Y ahí luego vamos a ir pasando esta pintura... Esta media rara que me pareció. Parece que es muy importante aquí en América. O al menos. Me pareció muy raro que empezara con un pintor un poco conocido, ¿no? Al menos en el mundo de arte, pero... Ya van a ver otras obras más populares, ¿no? No sé por qué no... La página... 35... No sube la página hasta arriba, qué raro. 33... 32... 31... Bueno, ahí nos quedamos ahí. No dice mucho. Bueno, acá empezamos, ¿no? Estudia, pues... Él nos dice, ¿no? Estudia cómo él ha compuesto la composición de los animales. Y lee las cabezas de los grandes... De los gatos, ¿no? Se refiere a los felinos. El leopardo y el león. Qué sentimiento humano encuentras en las expresiones. Ya bueno, ese es el libro que te está invitando a... Los autores que te están invitando a observar muy bien la obra, ¿no? Acá este es el reinado pacífico de 1828, ¿no? Dicen, el reinado pacífico de 1828 no es feliz, ¿no? Los animales se sienten no muy confortables. Hay una confusión y un sentimiento de miedo en los ojos de los gatos, ¿no? La historia detrás del trabajo se vuelve a la tragedia mayor dentro de la vida de Higgs, ¿no? En 1827 hubo una disputa entre los ricos y los cuakers sofisticados de Filadelfia. Y los cuakers que eran, ¿cómo se llama? Granjeros, ¿no? Y, bueno, era una disputa entre las ideas de la aristocracia inglesa y la democracia americana, ¿no? Los filadelfios, o los que viven en Filadelfia, eran aristócratas. Y en sus reuniones, pues, el hombre común no podía hablar, ¿no? Para Higgs, el pintor que a la vez era, pues, un párroco o un padre, un ministro, dice, el cuaquerismo significaba también democracia. Recuerda que en los cuakers, ante Dios, todos eran iguales, ¿no? Entonces decía, todos los hombres eran capaces de encontrar esa luz interna y cualquier hombre podía hablar, ¿no? La idea era la democracia. La pintura esta nos dice, pues, de una historia no muy feliz sobre la disputa, ¿no? En el frente, bueno, vas a ver este tipo de textura que hay acá. Acá, el árbol, bueno, habla sobre la luz, que es muy fuerte la luz, entre la oscuridad y la luz. Y, bueno, y aquí hay otra historia, ¿no? Si recuerdas, en la pintura primera que vimos, en los dos videos pasados, era la historia de los indios, ¿no? Acá está reemplazado por otra historia. ¿No? Aquí, pues, en el medio está la historia del fundador del movimiento de cuaquer, George Fox. ¿No? Junto al costado está William Penn con sus armas y estrechados, pues, en el gesto de bienvenida. Esa era la pintura primera, ¿no? Perdón, esta creo que es... No, no, me estoy confundiendo. Sí, en el medio está el fundador George Fox y al costado está William Penn con sus armas, con sus manos estrechadas, ¿no? Haciendo un gesto. En el frente, los cuaqueros tienen, pues, un letrero que dice que para acabar esa disputa, ¿no? Entre los granjeros y los ricos. Y eso, el símbolo, estas letras, dice La Paz en la Tierra Vale, que tienen acá teléfono y no, nunca se contesta el teléfono acá. Pero bueno, él dice el... No el... Este banner o el... Las letras dicen La Paz en la Tierra y Bienaventurada... Goodwill, ¿qué es? Goodwill. Déjame ver esas palabras, no las puedo traducir. Dice Buena voluntad... Buena voluntad es a los hombres. En el frente vestido en blanco tenemos la figura de Elías Hicks. Acá ya te muestro, ¿no? Esta Elías Hicks que fue... Era un primo del artista y un líder entre la disputa entre los filadelfias, ¿no? La disputa entre ellos. En el centro está El héroe de Hicks O sea, el héroe del pintor George Washington Aquí está George Washington Y Washington no era un Quaker, ¿no? Pero su lugar en la pintura revela que que Hicks encontraba en él pues la representación de América, ¿no? El presidente América fue fundada Era una cosa más que simplemente una colonia de Inglaterra, ¿no? Para Penn y para Hicks América era pues la tierra de la libertad religiosa ¿No? Aquí está William Penn En este experimento Perdón Era un experimento como glorioso, ¿no? Holly Un santo experimento, perdón Eso le decían a América, ¿no? En este experimento La ley dorada O sea, la ley que se respetaba Era la ley de la La ley dorada era la ley de la tierra, ¿no? La ley dorada dice que hazlo Haz lo que Que hace el bien a tu A tu vecino No me acuerdo con la ley dorada La golden rule Pero bueno George Washington Es el padre De este ¿No? De este país Y usualmente aparece En las pinturas de Hicks, ¿no? Si miras A la cara En la primera pintura Que hemos estado viendo Dice que Si realmente miras La cara de De la pintura Del niño Se parece Pues a Puedes ver La cara De un George Washington Joven ¿No? ¿Quién sabe Si eso será real? No lo sé Eh Y bueno Acá como que expresa No voy a leer esto Pues medio tonto Lo que dicen Son suposiciones ¿No? Está diciendo Lo que pasa Es que hay un altercado Entre ellos ¿No? Entonces los animales No están muy felices Básicamente lo que sucede ¿No? Y bueno Dice Usualmente La mayoría de estas pinturas Las pintó El pintor Cuando no estaba muy En una época No muy feliz ¿No? Y bueno Dice Los animales Representan Pues No hay mucha felicidad En el mundo En el que está viviendo ¿No? Y dice Que Higgs También usaba Mucho a los animales Para describir A la gente ¿No? Cada vez que hablaba Él explicaba Sus Los reinados ¿No? Explicaba sus pinturas Y sus ideas Seguro tendría Decía que la La gente buena Era pues como Como la vaca Como el La oveja Como la cabra Y como el Como el fox Perdón El ox Que es una vaca muy grande Y dice que Los El mundo Pues así Malo Esto Representaba Pues al Lo que era El leopardo El oso El lobo Y el León arrogante ¿No? Estas criaturas Viciosas Destruirían Se destruirían Se destruirían Entre ellas Y el mundo Si no fuera Pues por el amor De Dios ¿No? Entonces acá tenemos Otra versión Donde ya vas viendo Que va cambiando ¿No? Un poco más de dinámica Y va metiendo Más cosas ¿No? Y dice Bueno Si vas viendo Conforme los años Dice que Estas pinturas Empiezan a volver Con más animales Y un poco más Parece como pesadillas No lo sé Pues Dice La cara del leopardo Es más viciosa Tiene esa cara Viciosa O los colores Pues son muy intensos En esta pintura Realmente dice Es la cara del león Que crea Pues el estado Anímico De la pintura Y hemos estado Hablando sobre El cierto sentimiento Que deben de tener Algunas pinturas Y bueno También dice Acá se encuentra Pues este toro Se llama ox Es un Un buey Parecido a un buey Se nota pues Grande ¿No? Y dice bueno Las Todas estas figuras Ya sea aquí o aquí Es lo mismo Estas figuras No están en mucha armonía ¿No? Te acuerdas Como el primero que vimos Todo estaba un poquito Más feliz Este se ve un poco más Más como se llamaba Más terrible La representación ¿No? Más Dice Disturbing Disturbing en inglés Es que te ¿Cómo es la palabra? Más perturbadora Y bueno Dice que El oso Este oso Y el leopardo Perdón Y el lobo ¿Dónde está el lobo? Por aquí está el lobo Están listos Miren el leopardo Están listos Como para atacar ¿No? Y bueno Ya no se ve Realmente Como salía El niño Que los llevaba Si no Y está por ahí Entremetido Entre ellos Sigue hablando Sobre estas Dice que Son Unas imágenes Perturbadoras ¿No? Por las caras Que Que ha dibujado ¿No? Los animales Están La cara De los animales Pues tienen Tienen un poco De De miedo De ansiedad Y bueno Dicen Que sale Esa es una expresión Del corazón Del artista ¿No? Como que está Todos sus problemas Los proyecta Y eso No sé Hay algo de verdad En eso Cuando uno pinta De alguna manera Proyecta sus ansiedades Entonces Algo de él Se va a transmitir ¿No? Por ahí No creo que sea Tan consciente En esa época No había la idea De Del pintor Tiene que expresar Lo que siente ¿No? Simplemente Estaba tratando De decir una historia Y obviamente No sabe dibujar Muy bien Un león Y un Y un leopardo Y ahí se ve Pues Se ve que te miran ¿No? Son asustadizos Dice En junio De 1981 O sea Ya en nuestra época Ya en New York Se proclama un día Justamente Del día De Del reinado Pacífico ¿No? Parece que Ya se vuelve Una costumbre En este día Dice que El museo De Everson Compró Pues una Una de sus pinturas A 200 mil dólares ¿No? Toda la comunidad A.O. Para comprarlo Y bueno Contribuyeron mucho Para justamente Contrarlo No sé por qué Tanto costaría Estas pinturas De este pintor Y justamente Es esta Esta salió De 200 mil dólares ¿No? Y esta pintura Es considerada Una de las mejores Que pintó De todas Los reinados Pacíficos Esta es la mejor ¿No? Pero de nuevo No es muy feliz No se siente muy feliz ¿No? Los animales Están muy juntos En un semicírculo Y bueno Dice que La emoción De la pieza Se crea Justamente Por el león El león Está triste El leopardo Igual Bueno Se nota ahí Un poco ¿No? Yo creo que Le está tratando De dibujar leones Y sabe que Los leones Tienen esas expresiones Pero se llega A sentir algo De la emoción Del pintor Por ahí ¿No? Se parece mucho A las pinturas De Hay un pintor Francés Muro No No Muro Gustave Muro Enri ¿Cómo se llama? Que es Fobist Que es Naif No acuerdo el nombre Henry Rousseau ¿No? Vamos a darle un poquito Hay una similitud En la manera Que dibuja Por eso Que no les creo Mucho Sobre que dice Henry Rousseau Así Ese tipo De De pinturas De animales Salvajes Pero los hacía De memoria Entonces también Se ve Una similitud De Como está pintando De memoria Un poco De Es así Estas pinturas Mira el tigre No, mira los animales No, obviamente No tiene mucho Como está Haciendo De memoria Es muy difícil Pintar las cosas ¿No? Se sale Una especie De Naif Quizás también Usaba modelos Y así era su estilo ¿No? Pero Mira el gato Como se ve ¿No? Este es uno De los más famosos Este tiene un poco Más de expresión Pero se ven Perdidos Miren los animales En En Henry Rousseau Entonces pues estamos viendo Estas piezas Porque bueno Es arte No 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 Simplemente Que estemos Acá mirando un poco Los antiguos maestros Y ciertas Técnicas de dibujo Antiguas O que se yo No quiere decir Que uno no pueda mirar Obras de otros Otros tiempos ¿No? Por ahí no No confundas La idea de aprender arte Esos son los típicos Leones de él ¿Ves? Me recuerda mucho A A este pintor Higgs En algo ¿No? La cara de asustado Pero yo creo que no es Es la cara del león ¿No? Pero bueno Bueno Dice que hay un sentimiento Un poco triste ¿No? Y en esa época Él había también perdido Muchos amigos Por Por latifoides O algo así Y bueno Edward Higgs muere En 1849 Y Y dice que en esa época Ya estaba más tranquilo ¿No? Bueno Este No sé Que está No son parte del dibujo Esta es una de las Sus pinturas ¿No? Y nos habla Tiene un color más dorado Se ve más Más tranquilo A comparación De este ¿No? Entonces Estabas Aquí en el libro Están asumiendo Por las épocas En que vivió Sus pinturas Cambian ¿No? La verdad No lo sé Dice El niño Se ve pues Llevando Otra vez A los animales Un poco Entonces Dice Aparte de pintar Bastantes reinados Bastante Parece que Aparentemente Fue su carta De No sé si vendía Mucho O se Se vendió Por pintar Lo mismo Yo me aburriría Estar pintando Lo mismo Pero Parece que Le compraban ¿No? Le compraban Todo ese tipo De pinturas Entonces Dice Aparte de pintar Esos Él también Pintó Bastantes Eventos Famosos De la historia Americana ¿No? Historias Bíblicas Y escenas De las granjas En Pensilvania Entonces Podemos buscarlo No solamente Por Buscamos Edward Hicks Es un pintor Que bueno Yo no conocía Ahí está El autorretrato Que le hacen A él Eso se lo hace Su Está bien pintado ¿No? Le hace su Su sobrino Se lo hace Cuando él es viejo ¿No? Mira los colores Que tiene Estás en 1800 Estamos hablando De mil La época Estábamos hablando 1800 y tanto ¿No? Pero ya mira Los colores Que tiene En su paleta Ocres Blancos Rojos Un azul Los negros ¿No? Y ahí está Pintando Sus obras Es conocido Por Más que Todas esas Pero aquí Está pintando Otras Esas son Parece Esas son De historias De Washington Yo pensé Que solo Pintaba Esas Realmente Estaban pintadas Otras cosas Pero parece Que esas son Sus más populares Pinturas Este es el arca De Noé Al toque Se saca El arca Y ahí está Poniendo animales Escenas Bíblicas Hice Historias Americanas De la historia Americana Paisajes Con su toque Muy personal Un toque Muy muy personal No creas Que tampoco Están tan fácil Pintar estas cosas A pesar de Ciertas fallas Técnicas Son muy buenas Pinturas Especialmente Por las veladuras Acá lo que Si falla Son las proporciones Y el dibujo Pero me refiero A armar Esas pinturas Acá se ven mejor Tampoco es tan fácil Tú tratas de Pintar varias pinturas Con bastante gente No va a ser fácil Ahí está El tratado De los indios Que lo vemos En la primera pintura Que ya hemos revisado Pero acá Está pues una pintura Especialmente Hablando de ese tema Los Quakers La verdad es el que Se estaba arrodillando Ahí está Pero bueno Parece Aparentemente Es un buen pintor Al menos De la historia Americana Yo no lo conocía Edward Hicks Bueno Eso nos habla Pintar Todo ese tipo De pinturas Y bueno Dice En su corazón El pintor Pues era Un granjero Pero él Continuó pintando Y sus pinturas Están Están inspiradas Un poco En la naturaleza De Pensilvania Acá habla Sobre la luz Interna Esa luz Que ellos Hablan De los Quakers La representa Acá también Se ve mucho Esa luz Y bueno Él dice Que encontró Una solución Para sus diseños Y la fue repitiendo Varias veces Pero vas a ir Descubriendo Diferentes cosas En las pinturas Eso se trata También de Cuando uno Este Viendo arte Que ese es bueno Que Justamente Acá les puedo Dar un El Desde ahí Creo encontré Un website De De la Galería Di Uffizi La Galería Di Uffizi En Italia Ahí se los pongo En el comentario Si quieren ver Más arte Van a Artworks O a Ar En italiano Si quisieran O Pere A Z Hay varias Obras famosas La verdad Está el Donitondo El Tondodoni Perdón Yo no sabía Que estaba ahí Y tienen Buena Buena Resolución Si quieren Estudiar Más detalles Tienes Donitondo Tondodoni Perdón Tienes La Velata De Rafael La Nachita De Venere El nacimiento De Venus De Botticelli Tienen un montón De obras Y están bien Fotografiadas También Tienen la calidad De Esta es una De las de Rafael Que me gusta mucho Por su técnica No sé el tamaño Ahí tengo que averiguar Yo he visto un Rafael Cuando vino acá El museo Pero no vino esta Vino otra Vino el El retrato De Baldassare Castiglioni Que es uno de sus mejores Retratos también De Rafael Muy dibujístico Una belleza Pero esta Esta me gusta más Porque tiene más el efecto Se ve que Está explorando un poco La técnica veneciana Un poco De ya De De atmósfera No se ven tan rígidas Como sus pinturas Más antiguas Las pinceladas Acá es una belleza Todo lo que he hecho ahí Algún día La quiero copiar La he dibujado Hace mucho tiempo Hice un boceto Pero me parece Una belleza Esta pintura Pero eso Eso tienen que hacer Para empezar No solamente Apreciar las obras Pero Educar su ojo A la pintura Así yo le digo Ver bastantes obras Desde un tiempo De Visitar estos museos Virtuales A pesar que uno No puede ir ahí Es prácticamente Como estar ahí En el museo Al menos Pueden hacer acercamientos Y simplemente observen Estas bellezas Que tienes acá De la suavidad Acá más que todo En este video Estamos hablando Sobre Realmente las obras Y la historia Detrás No estamos mirando Técnicas Sino realmente Entendiendo ya La narrativa El concepto Detrás El contexto Detrás Que cada obra Debe tener No están Creadas Sin sentido Pero mirando Pues obras Uno va apreciando Mira la suavidad Como decía La suavidad De las veladuras Las comisuras Cuando hace una cara Joven O cuando hace una cara vieja Este creo que es Gentileschi Me parece Se nota el Caraballismo Un poco Cuando alguien está muerto Es impresionante El color este Amarillento Esto lo lograban Con Creo lo poco que se Es con el Amarillo indio Que vibra bastante Ya con No se pues Con cuáles Las veladuras Lo hablarían Pero un Amarillo nápoles Acá Amarillo indio Quizás Para crear Esos dorados Esos efectos Pero la historia No es muy buena La historia Es la de Holofernes Judith está Con la testa De Holofernes Judith Es ella Y la testa Es la cabeza De Holofernes Lo he puesto en italiano Más fácil La escena En Emmaus De Pontormo Otro gran artista No Es más manerista Pero un poco Esto creo que Lo hemos visto antes Como él compone Con los Cuchillos Parece que hay un juego De cuchillos Ahí No recuerda que Él lo matan A Jesús Que se yo Pero hay un juego De ¿Por qué ponen Los cuchillos Ahí La simplicidad En que En que trata Por ejemplo El cristal Obviamente Un artista Más real Más realista Haría Pues mucho De pintarte El cristal Como es En cambio Bueno Un poco Los antiguos Tenían esa Esa síntesis Es un cubo Un cono Un cono Invertir Y simplemente Lo pinta Con blanco Unas luces Y se acabó No había Tanto Preocupación Por tanto Color ¿No? Color Más simbólico Pero la cara Típica de Pontormo Esa cara Ideada Un estilo Muy muy Marcado Igualito Los cuerpos Largos Eso ya Es del Manerismo De Pontormo Pontormo ¿No? Yo no le llamo Yo sé que Muchos pintores Y yo lo he Escuchado ¿No? Para mí Es una derogación Antes Le entendía Yo Por distorsión Los pintores Te dicen Si está Distorsionado Y que se Llama la expresión Es una Una palabra Menos perroillativa ¿No? Al llamar Instorsión Dicen si está Distorsionando El cuerpo Está Largándolo ¿No? No, está Expresándolo Está expresándolo Expresa la elegancia Las proporciones Más largas ¿No? Está expresando El cuerpo De una manera Exagerada ¿No? Sino que Bueno Eso viene De las expresiones De distorsión Viene de las escuelas Más naturales De las escuelas Impresionistas Donde quieren Captar lo real Fíjate el tamaño De las cabezas ¿No? Son bien grandes La comparación De proporciones Naturales ¿No? Esto seguro Está en una iglesia Donde Quieres Igualito Cuando veas A Leonardo Leonardo Expresa ¿No? Esa expresión Del cuerpo Y pues No va a respetar Las Las proporciones O los Esto no hay Nada natural En esto Esa es su técnica Antigua De Empezar con Marrón La grisalla En marrón ¿No? Aquí está En mejor resolución Pero de ahí Si Leonardo Es muy complejo ¿No? El poner Creo que esta es una De las obras Que estuvimos viendo En nuestra otra Lista de reproducciones Sobre descubriendo A los maestros Que nos da un poco El significado De la obra Hablábamos sobre Estas cosas Pero Impresionante De él es Todo este tipo De gestuales Que hacen Este tipo De gestos Recuerda que Esta pintura Está basada En dibujos En estudios Previos En la manera Usualmente Ya no tiene El modelo Enfrente Es muy difícil Hacer este tipo De pinturas Con el modelo Enfrente Mira los oscuros Y como Como Va poniendo Tres caballos La cara De un caballo Acá La del otro La del otro Siempre te busca Un poco de confusión Por ahí Y este tipo De composiciones Realmente Creo que Va a lo que Él recomendaba Cuando uno ve Sus composiciones Que son así Bien complejas Que tienen Si vemos Esta que estamos Viendo Tiene muchas Cosas así Una cabeza Otra cabeza Acá Él recomienda Esa Justamente Esa Para componer Ver manchas En la pared Esto hemos hablado Mucho En la composición Los vivos Ahí buscan En la lista De reproducción De composición Hemos hablado Mucho Sobre Esa técnica De empezar Por Zonas abstractas O manchas Y en Leonardo Se ve eso Se ve una composición Quizás seguro La ajustado Obviamente Pero se ve Que saca De las partes De las manchas Abstractas De ciertas manchas Abstractas Está sacando Ya formas Ese ya es Mezclar Lo conceptual Que es el dibujo Con Lo real O bueno No sería real Pero lo representativo Ahí te sale un caballo Yo no sabía Que este Que estos Tenía estos Como se llama Estos pinceles Son un poco Más naturales Se sienten Un poco Al menos No tan Como este de acá Que es de acuarela Este más opaco Por ahí quería Semejar al óleo Creo Porque se está Mezclando Con el Bueno No tanto Este por acá Este es Un poco Más transparente Pero en fin Ahí uno Se le nota Que está Creando De alguna manera Una vez que conoces Bien las formas Yo he dibujado Bastantes caballos Estudio varias caballos No naturales Eso si me falta He dibujado De esculturas Y de Dibujos Y por ahí Uno puede Sacar una forma Por ahí Y eso tiene que ver Con la memoria Y la imaginación Que hay que practicarla Ya les he dicho Que es eso Importantísimo Para un dibujante Y un pintor Estudia las formas Naturales Pero también Trata de Recordarlas Si no te sale bien Pues vuelves a dibujarlo Pero Leonardo habla mucho Sobre eso De revisarlas Mi caballo parece Revisar Lo que dibujas En la mente ¿No? Después Porque ahí Vas teniendo Un poco más De libertad A la hora de crear Pero de Toma un nivel Muy superior Tienes que estudiar Mucho Las formas Conocer la anatomía Para poder Hacer un caballo Decente ¿No? Por ahí Si yo copio Esos caballos De Leonardo Me ayuda un poco Para recordar Las formas ¿No? Pero él Los ha basado De caballos reales Y de su conocimiento Mira el perrito ¿No? Es mucha memoria Mucha memoria ¿No? Mira estos caballos Mucha Mucha invención Igualito Esta gente Son muy inventadas ¿No? Ya tiene un tipo Una manera de hacerlos Seguro también Hacía estudios ¿No? Ciertas caras Pero ciertas cosas Las inventaban ¿No? Así como sean Eran capaces De dibujar Una perspectiva Es un poco complejo Pero ¿No? Estos caballos Se ve que Estudia la forma Y de ahí La 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 puede manipular ¿No? Pero fíjate Este caballo De acá Lo puedo mirar Y recordar No sé Si para recordar algo Al menos La posición La recuerdo Puedes hacer Este tipo De dibujos También Para practicar Tu memoria Yo te lo recomiendo Que hagas eso ¿No? Porque Es parte También De tu entrenamiento Mirar Yo puedo Mirar eso Un rato La miro un segundo Un tiempo Y de ahí Lo recuerdo ¿No? Aquí hay un plano Ah Ya se me olvida ¿No? Los grandes pintores Tienen muy buena Memoria visual Son capaces De recordar ¿Por qué? Porque dibujan Todo el tiempo Estudian bien Bastante Las formas naturales Y ya Con la capacidad De dibujo La técnica Uno puede Poco a poco Y recordar Yo no puedo hacerlo Todavía muy bien Pero puedo mirar El ojo El cachete No el pelo Aquí está Aquel cachete Yo me acuerdo Porque tiene Una zona de luz Una zona de sombra El pelo Medio loco Y bueno Lo mejor Es obviamente Dibujar Bastantes caballos Dibujar De referencias O preferible Ir al caballo Real ¿No? Y ya poco a poco Va formando Una idea mental De él Pero hay que Estudiarlo ¿No? Para poder Memorizarlo En fin Esos caballos Míos No parecen Muchos caballos Hay que estudiar Bien Las formas naturales Ya vamos a hablar Sobre los animales Pero eso es lo que Le pasaba a Higgs ¿No? Él no tenía Buenas referencias Y vas a tener Que A la hora Que uno inventa Ahorita dime Hazme Tú me dices Ahorita Dibújame Una cara De un Un león La verdad Vamos a ver ¿No? Y dices Pues ¿Por qué no Dibujas de la referencia? Sí, eso se trata También Pero Se trata De poder Recordar Y eso te va a abrir A la expresión ¿No? Un león Y ahí es donde Ya vas a tener que usar Pues Más construcción Y eso Esto va a parecer Un oso Los depredadores Tienen los ojos Al frente ¿No? Realmente sube Melena Por eso que yo les digo Ahora que en la obra Que yo voy a hacer Del dragón O de los otros estos Se hacen bastantes estudios Y yo luego regreso A hacerlo de la mente Un dibujo final Una mezcla de la mente Con un poco De la referencia Que he dibujado Nunca es un calco exacto ¿No? No pierdes Bastante Es Pierdes Bastante expresión A menos Yo te estoy dando Desde el punto de vista Que uno quiere llegar ¿No? Es fácil copiar La verdad Ya va a ser un momento Que es bien fácil copiar Y ya tú tienes que ir Subiendo tu nivel ¿No? Si quieres llegar a la maestría Del dibujo y la pintura Al menos en el En el estilo Antiguo O de los grandes pintores Ya hay que dibujar De la memoria ¿No? Por más que te salga mal Al menos vas intentando Esto parece un perro león Un perro león Oso Pero intenta Intenta dibujar De la imaginación Es lo que te voy a decir Un poco liberando Y ya pues Aunque sea un apunte Ya pues Buscas la referencia Y le das un poco más De profundidad De como se llama De vida ¿No? Más naturalidad Si no Yo creo que No vas a desarrollar Tu estilo Ni Ni creo se avance En el dibujo ¿No? Copiando Hasta cierto punto ¿No? Pero yo lo veo más Para estudios Aquí Aparece un león ¿No? Hay que estudiar más La nariz Por acá Pero yo por ejemplo Empezaría mi boceto Así Del león Al menos tener la idea De como lo quiero ¿No? Y ya buscaría Referencia Para Reestudiar Las partes Y bueno ¿No? Hay diferentes maneras De hacerlo Pero practique Esa imaginación ¿No? Porque las mejores obras Son imaginativas Al menos las mejores obras Esas antiguas ¿No? No son Nota que son Pues construcciones Del entendimiento De lo que el pintor Ha podido entender De la naturaleza ¿No? Pero bueno No es el Leonardo ¿No? Nos lleva un poco A la realidad De lo que es La verdadera pintura Botticelli Mucha invención Por ahí ¿No? Y a Caravaggio Es un Es un poco La excepción Porque a él le gustaba Mucho la naturaleza ¿No? No pintaba Sin modelo Pero en estas obras Por ahí se ve un poco Todavía Un poco de estilo ¿No? En sus obras Se nota un poco De personalidad ¿No? No se ve Pero es una copia Facsimil De la naturaleza ¿No? Como estos pintores Que ellos son más Modernos ¿No? A mí no me gusta eso Yo prefiero Porque bueno Eso es algo Algo personal De cada uno ¿No? Aunque me va a tomar Más tiempo Pero yo prefiero Este tipo de cosas Porque bueno Cada uno es Soy más imaginativo Hay que ir mezclando Las dos cosas Pero un pintor Como Tiziano Igual Mucha invención Ahí en la anatomía Obviamente el pelo ¿Tú crees que había Una mujer en su estudio Con el pelo largo? No pues ¿No? Eso suena Medio tonto Ciertas partes Son inventadas Ciertas partes Obviamente del modelo ¿No? Tiene una cara muy Trabajada con una misma Modelo Y aparte de Inventaba algo Pero ciertas pinturas Como estas Se nota que son Muy construcciones ¿No? Es prácticamente imposible Hacer una pintura Tan animada Sin realmente Usar la imaginación ¿No? Aunque bueno En la época Creo ya francesa Los Los pintores Académicos Del XIX Hay unos que se ve Que inventan Pero ya tienen Un poco de proporciones Naturales ¿No? También estoy hablando Por hablar ¿No? Pero va a ser muy Muy difícil Que tengan estas expresiones Si es que no cambias Un poco lo natural ¿No? Son posiciones Imposibles ¿No? Pongo a posar Una persona así Y realmente no lo es ¿No? Entonces muchas Muchas cosas inventadas Que bueno Tienes que arriesgarte A inventar Siguiendo con la lectura Para no salirnos del tema Cuando llevamos una hora Una horita más Sigamos con la lectura Ojalá que ya Ya cabe esto Porque estoy hasta el El copete Del reinado pacífico ¿No? Voy a ver si Eh A ver si vale la pena Introducir esto Eh Bueno Ya habla Eso que tiene Diferentes pinturas ¿No? Es el mismo tema Con diferentes pinturas Habla sobre Los animales Representan Los buenos Y los malos Del mundo Y bueno Habla sobre el pintor Que era pues Un creyente Que vio bastante Maldad en el mundo ¿No? En su época Que era un hombre Con temperamento Violento De nuevo Era un poco Tenía mucha Tortura Y encontrada Pues Tenía fe Pero no tenía fe En sí mismo Y bueno Y dice Es muy raro Que justamente Un pintor Haga muchas pinturas Del mismo tema ¿No? Yo creo que Le salía mucho ¿No? Le salía Era muy popular Seguro Eh Entonces habla Sobre la La profecía Pues de Isaías ¿No? De la ley dorada Esa de mantener la paz Y bueno No Ya no vale la pena Seguir Traduciendo eso Entonces Sigamos con Con la lectura Y vamos a ver Un poco del color ¿No? 43 No sé Porque acá No se puede retroceder Qué raro Entonces dice Los elementos Y principios Del diseño ¿No? Los elementos Y los principios Del diseño Datan Desde la Del renacimiento Italiano ¿No? Lo que es el color El valor La forma La figura El espacio La línea Y la textura Son los elementos De diseño ¿No? Vamos a repetir Vamos a repetirlos De nuevo Para que los Los sepas Te pongo Ir viendo Estas cosas Tienes el Vayamos El color El color Obviamente Son cosas Que se estudian Aparte El color El valor Que es La oscuridad ¿No? La Aquí piensas Ahí mismo En la rueda Rueda de colores ¿No? Y en esta Empiezas En la escala De valores Conceptos A dominar ¿No? Es más amplio Obviamente Que eso ¿No? Los valores Te va a llevar A la luz Y la sombra ¿No? El claro Oscuro Light Estamos hablando En castellano La luz Y sombra ¿No? El color Te va a llevar A bastantes cosas ¿No? La composición Del color Te va a llevar A el color Impresionista Que es un poco Diferente Al color Académico O al color Real ¿No? Tienes el color Decorativo ¿No? Más de los Antiguos Decorativo ¿No? Si tú Uno ve Estas obras De aquí ¿No? A veces son Muy formulaicas ¿No? Tienen Ciertas Fórmulas Ciertas ¿No? Veamos esta de Botticelli Que es un poco Más antiguo Pero fíjate el color ¿No? El color como composición Voy usando Elige azules acá Rojos acá Lo repite el rojo acá Pon el azul del cielo ahí ¿No? Eh No es color Como un impresionista Que trata de Captar la luz Como un Sorolla Un Sargent Un Monet Un Renoir ¿No? No está basada En la teoría del color ¿No? En esa época No había teoría del color ¿No? Es más decoración Más decorativa ¿No? Eh Y es Es composición A la vez ¿No? No es el color en sí ¿No? Si vamos a Tiziano Hay más atmósfera Un poco acercándonos A lo visto ¿No? Ya con Velázquez Los españoles Se siente más Lo real ¿No? El color real El color real es muy bien Ahí está Perdón Se puso Se colgó No se colgó Se paró un poco ¿No? Mucha memoria quizás No lo sé ¿No? Tienes el color Eh Expresionista ¿No? Por expresión Gauguin Y Pues los expresionistas El color en la ilustración Si vas a los colores ¿No? Los cómics O el cine Que hemos estado viendo Un poquito El Los colores del cine Yo creo que Se refiere a mi A mi conexión Parece que está No es que se ha conectado Acá Quiero Que se conecte Al internet normal Para que No se me corte Yo tengo experiencia Con el internet Wi-Fi Y se corta Eh El color Pues ¿No? Como dije En el cine Se usa bastante Hemos estado viendo ¿No? Se usa mucho El color Para demos En moción ¿No? Ponen a veces Luces rojas Amarillas Eso ¿No? Eso viene de lo expresivo ¿No? Es un poco diferente Al color decorativo ¿No? Ahí en En Botticelli Tú estás viendo Él elige Pedazos de color Lo que está haciendo Tiziano también O los Bastantes grandes maestros ¿No? Van eligiendo Es parte De la idea ¿No? Porque están construyendo Pinturas Es diferente Cuando estamos pintando Del directo ¿No? Pintar una pintura De un bodegón Tiene ciertos colores ¿No? Que los puedes elegir Pero estás queriendo Copiarlos Copiarlos O por lo menos Captar el color General De lo que vemos ¿No? Este es composición Y color En fin Ese es el tema Con el color ¿No? ¿Qué más nos dice? El color El valor La forma Y la figura ¿No? Forma Yo le digo Figura En castellano ¿Cómo sería? ¿O silueta Figura Hasta ahí Entonces decimos Figurativo ¿No? La forma Es tridimensional La forma Tiene luz Y sombra ¿No? La forma Tiene luz Y sombra Y es tridimensional Tiene una masa Así es que es masa ¿No? Y hay diferentes Masas Masas duras Masas suaves Masas transparentes Cuerpos Transparentes Como se decía Translúcidos Esa es lo que es la forma ¿No? El volumen Es diferente El volumen Viene de la perspectiva De la geometría No tiene luz Y sombra Planos Eso es Más mental ¿No? Este es más corpóreo Lo podemos sentir La figura Es pues una figura Geométrica ¿No? Un círculo Un ovoide Un cuadrado ¿No? No tiene nada que ver La silueta También es una figura ¿No? Si queremos dibujar Una silueta De alguien Una persona Están usando su silueta Su contorno de afuera Es plano ¿No? Una figura Cuando estudiamos composición También nos conviene Las divisiones De esas figuras ¿No? Vamos a poner Oscuros Claros ¿No? ¿Cómo es Artista abstracto? El otro es El espacio El espacio En la pintura Tiene que ver Con la perspectiva ¿No? La única manera De agarrar espacio Al menos en la pintura ¿No? En la escultura Es un poco diferente Pero en la pintura Es La perspectiva ¿No? La línea La línea En sí ¿No? La línea Que demarca Cosas Las líneas Compositivas La línea Que tiene valor ¿No? Dibujos lineales Como Cuando usamos La tinta ¿No? Medios lineales El lápiz El bolígrafo ¿Qué más? Yo creo que eso es Todos los medios lineales ¿No? Los medios de masa Que van a estar Ahí sería Pues el carbón Las cretas Tienen más forma Son más suaves ¿No? Espacio, línea Y textura Nos hablan ¿No? La textura Como otro componente De diseño Los elementos Del diseño La textura Es como representamos El grass O las nubes O la seda Lo que sea ¿No? Acá yo le añadiría La narrativa ¿No? La narrativa Y la composición Eso le faltó ¿No? Los elementos Del diseño Porque la composición Va a agarrar Todos estos elementos De acá La narrativa Nos cuenta Una historia Un mensaje Hasta los Las pinturas abstractas Que no nos dicen Que a veces Nos dicen Títulos Nos quieren contar Por lo menos Por lo menos Una historia ¿No? Hasta las que dicen Estudio Estudio De composición Negra O algo así ¿No? Quieren decirnos Algo Un concepto Una idea Ahí eso Eso le faltó Como elemento Del diseño ¿No? Y la composición Abarca a todos Abarca la narrativa La textura La línea El espacio La figura Valor y color ¿No? No sé Qué más Habrían Si a alguien Se le ocurre Uno más Pero creo Que esos son Todos los ¿No? Todos los Y esos Tienes que estudiarlos Por separado ¿No? De lo que estamos Haciendo en el canal La anatomía Abarca Está dentro De la forma ¿No? El estudio anatómico Es el estudio De la forma Color Valor El espacio La perspectiva ¿No? El color Es la teoría Del color O conocer Sobre color Mezclar colores Podríamos hablar De los materiales Pero el material No tiene nada que ver ¿No? El material Es Es lo que Lo que usamos Para Para crear Estas cosas ¿No? Estos son los conceptos Mentales ¿No? Los conceptos O los elementos Como dice el diseño ¿No? Línea, textura Espacio Por más que estemos Pintando A la hora de pintar A veces usamos Brochazos ¿No? Y tienen una Línea gruesa ¿No? Manchas Efectos Pero bueno Esos son los elementos Del diseño Según el libro este Ya le añadí La narrativa Y la composición ¿No? Que son Hay que estudiarlos Por separado Cada uno de ellos Mejora tu línea Entiende la perspectiva Entiende la anatomía Los valores La luz y sombra ¿No? El color Cómo hacer texturas Y obviamente Ya tu idea narrativa O tu concepto De pintar Si vas a ser Un pintor impresionista Que tu narrativa Es pintar Lo que ves Si vas a ser real Realista Hacer Narrativas Narrativas Reales No fantásticas Lo que Tu consideres Conceptual Lo que sea ¿No? Y obviamente La composición Es como poner Estas cosas juntas Es lo más difícil Siempre la composición ¿No? Por ahí La geometría Está en La línea ¿No? Un poco de geometría Por ahí ¿No? Cae en ese campo De aquí Junto con el espacio ¿No? Porque a veces No podemos generar Perspectivas Sin entendimiento Geométrico ¿No? Si no sabes Que un cubo Tiene seis caras No lo vas a poder Dibujar en perspectiva ¿No? Primero tienes que entender Que un cubo Es un cubo Y lo que es una esfera Y esas cosas ¿No? Entonces Bueno Vamos a seguir Con la lectura Los principales elementos Del diseño ¿No? Los principios Del diseño Son las reglas En que el artista Usa estos elementos Los elementos Del diseño El color Y el valor ¿No? El color Es importante Parte de nuestro mundo Hay color En todo lo que vemos En 1704 El científico Isaac Newton Encontró Que hay colores En la En el arcoiris Que contenían Luz Bueno Esto es como elemental Pero bueno Hay que leerlo Que en la luz Contenían En la luz Como en la luz Del sol ¿No? Cuando la luz Blanca pasa A través del prisma Se convierte En la banda De colores ¿No? Esta banda Se llama El espectro Después de una tormenta Pues la luz Cae Y Tú sabes ¿No? La luz ilumina Las No sé si nunca Has visto un arcoiris Pero eso es lo que pasa ¿No? Yo sí he visto varios Acá llueve mucho Pero la luz pasa No sé lo que pasa En un arcoiris ¿No? No sé que esto es De saber Hay gente que no sabe No sé quién me está viendo ¿No? Cuando Acaba de llover Todavía quedan Ciertas nubes Con el aire Quedan gotas De agua En el aire Por la humedad Y ya cuando sale El sol Van a venir Esos rayos de luz El rayo de luz Cae En En esas gotas Y ahí se Se propaga Se abre En colores No sé exactamente Cómo es la geometría De esto Pero se genera Justamente El arcoiris Por la luz Y las gotas De lluvias Que hay Apenas que acaba De llover ¿No? Ya obviamente Newton descubre Pues el prisma ¿No? La luz blanca Se convierte En los siete colores Del espectro Estos colores De acá ¿No? Esos son los verdaderos Colores de la luz Cuando alguien te diga ¿Cuáles son los colores De la luz? Son los siete ¿No? Cualquier color Se compone De esos colores Pero bueno Eso es en 1704 Newton también Inventó Inventó La rueda de colores ¿No? Es una invención De él Puso los tres colores Primarios Rojo, amarillo Y azul Y los secundarios Naranja, violeta Y Naranja, violeta Y verde ¿No? El círculo de afuera Acá vamos a ver A ver en el Aquí Los primarios Y secundarios ¿No? Esta es la rueda Más tradicional Pues ¿No? Aquí es el La luz Y se parte En la banda Del espectro Es el amarillo Amarillo El rojo El azul ¿No? Como un triángulo Y el violeta El naranja Y el verde Naranja Violeta Verde Ahora Ahora con la idea De la Computadora Ya se ha cambiado La La impresora Y también Por los experimentos De De las imágenes ¿Cómo se llama? La idea De las imágenes De las Del after image Del efecto De las imágenes Ya se descubrió Después ¿No? Que Cuando uno ve Un amarillo El color amarillo Si lo vemos Por mucho tiempo Vemos la imagen No sé Como se dice En castellano El after image Y la gente Debe saber Ese es su color Opuesto ¿No? Si yo veo Mucho amarillo Me concentro En este punto Y lo veo En el blanco Voy a ver Una La imagen Posterior ¿No? No sé Como se dice En castellano Lo mismo Sucede Con el rojo Tengo el rojo Lo veo Por mucho tiempo Y me sale El magenta ¿No? Eso es un efecto Óptico Tengo El El Violet Y efectivamente Pasa También puedes Agarrar Esos mismos Colores luz Y te van creando Los colores primarios Esos son Con colores luz ¿No? Están salidos Del espectro Igual Pero esto Nos crea Otro tipo De Otro tipo De ¿Cómo se llama? De rueda ¿No? Entonces Bueno Hay una disputa Entre los pintores Más tradicionales Persiguen A la Porque eso se usa Mucho en la computación ¿No? En la nueva En la nueva teoría De color Pues se usan Estos Más que todo ¿No? Ya la otra No se usan Porque no es muy exacto En realidad Lo que no vemos Es el El opuesto Del amarillo No es el Violeta Sino uno Medio azulado ¿No? Pero Eso es en la luz En cambio En el pigmento A veces no funciona ¿No? Tu agarra Magenta Y verde Si me da un marrón Yo tengo ahí Más o menos Pero este de acá No te da No es un color opuesto ¿No? Más que todo es el verde Pero bueno Hay una discusión Yo no me preocupo mucho ¿No? Yo tengo mi rueda de colores Yo los veo como colores todos Y los pigmentos Sigo usando la rueda casi antigua Pero yo ya voy a los terciarios Y cuaternarios ¿No? Porque uso más pigmentos Pero bueno En fin Ese es un tema Que tú tienes que buscarlo ¿No? Los colores primarios Acá en el canal Ya creo La lección 14 Por ahí Es la de color Vamos a leer Lo que nos dicen Obviamente Los ilustradores Sobre el tema ¿No? Hemos hablado mucho Sobre el color Sobre no solamente Saber la teoría del color Pero Este Saber los pigmentos ¿No? Ya hemos hecho acá Vivo Sobre cómo Mezclar pigmentos Y todo Pero los colores luz Son estos No hay cuestión No hay No hay duda Que esos son los colores pigmentos ¿No? Digo Los colores Del espectro Que vienen de la luz ¿No? Hace el experimento Tú mismo Bájate un prisma Y ilumina Y vas a ver Bueno Acá nos dice ¿No? Se crea un Obviamente un diagrama Equilátero Con estos colores ¿No? Y esos serían los secundarios Secundarios Y los terciarios Son estos ¿No? El amarillo Con naranja Y bueno Eso ya saben ustedes Esto no hay que serlo mucho Eso ya deben de saberlo Y bueno Lo negro es la suma De todos los colores Eso en el pigmento ¿No? Y es algo Más teórico ¿No? Porque si uno agarra Y mezcla todos estos colores Físicamente con la pintura Te va a salir un marrón Bien feo ¿No? No te sale negro Creo que te sale un marrón Así medio cochino ¿No? Estoy Te sale un tono así Empieza a mezclar todo No te sale negro Por eso que te Mantienes tu pigmento negro Para que te ayude ¿No? Mezclar todos los colores No te sale negro ¿No? De una manera obviamente Aditiva Si mezclas todos los colores luz Te va a dar luz blanca ¿No? El negro es la ausencia De los colores El blanco es la Perdón Acá nos dice El negro es la suma De todos los colores El blanco es la ausencia De los colores ¿No? Y no se enseña Ahí yo creo que se equivoca un poco ¿No? El blanco en realidad es La mezcla de todos los colores El blanco Nos ayuda a aclarar los colores No es la ausencia de color Bueno, son colores neutrales ¿No? Nos lo consideramos el blanco El negro neutral El blanco no es un color en sí ¿No? El negro para un pintor Se le considera un color azul ¿No? Es un azul desaturado Sigue siendo color ¿No? Pero se asemeja tanto a la oscuridad Que no hay ¿No? Pero cuando uno empieza a poner blanco Se empieza a verse así Gris Y en las pinturas Puede llegar a leer Como un azul ¿No? Lo mezclas con el amarillo Y tener un azul Bueno, hay un gran debate Eso es esa vaina Yo lo mejor que te digo es Aprende la teoría del color Manejala Entiende cómo se mezclan las cosas Y lo más importante Es entender tus pigmentos ¿No? Entiende qué hace este El amarillo que tú tengas ¿Qué hace al mezclarse con un rojo? Un magenta ¿No? Le va a crear un rojo Que hace el magenta Al mezclarse con un azul ¿No? Se lo come todo el color Bueno, acá no sé Acá no puedo mezclar muy bien Este está con blanco No sé si esto pueda mezclar Pero más que todo aprende Familiarízate con la Con tus colores de la paleta Porque eso realmente a la larga Es lo que interesa Que hace el pigmento con el pigmento Sí, la base de colores es Por lo menos para empezarte ¿No? Para empezarte que es primario O secundario Pero ya cuando uno pinta bastante Es familiarse con lo Lo que tienes en tu paleta Lo que estás observando O el color que quieras crear también No solamente es crear Colores que observamos Sino colores que quieras ¿No? Yo quiero meterle más intensidad ¿Cómo lo voy a lograr? ¿No? Meterle más gris ¿Cómo lo voy a lograr? Eso tienes que manejar muy bien Los colores ¿No? Y bueno El color tiene tres propiedades El valor Ya hemos hablado sobre eso ¿No? El matiz El valor La intensidad Yo le sumo Esas tres propiedades Esa ya es parte de personal mía Se lo dije a un pintor ¿No? Es muy popular por ahí en YouTube En inglés es hue O el matiz O el color Matiz El value Que es el valor Eso ya lo hemos explicado Que lo estamos explicando en el canal ¿No? A la lista de reproducción de color ¿No? Hue, value Y croma O intensidad ¿No? Croma O intensity Intensidad O saturación Como le quieras llamar Y yo le sumo El ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? La frialdad O la calidez ¿No? Es cálido Es frío ¿No? Cálido Que sería pues el En la luz En la luz Cuando uno cataloga la luz Son los kelvins Su temperatura Esa era la palabra Se me olvidaba ¿Cuál es la temperatura? Temperatura Ese es otro Eso no lo consideran Como fundamento del color ¿No? Pero yo diría Ese es el último Aunque está relacionado Con el color Porque por ejemplo Yo te digo Yo quiero coger Este color rojo ¿No? Este color rojo Hay Este color rojo Y este color rojo También hay ¿No? En la paleta De colores Cuando tengas tus pigmentos Reales Tú puedes Tú puedes Tener un rojo Cadmio claro O un rojo Cadmio oscuro O un rojo Cadmio medio Perdón Hasta un cadmio oscuro ¿No? Un rojo Cadmio oscuro Que más o menos Tilda por ahí Entonces tú puedes Decir Los tres son rojos Ese es el hue Ese es el hue El matiz El rojo ¿Qué valor es? Bueno Este es más oscuro Este es medio tono Y ese es más claro Perfecto Va pasando la prueba De las propiedades Del color Matiz O el color El nombre del color El valor ¿Y qué intensidad? Es una intensidad muy Esta tiene una intensidad Muy alta Porque es muy vibrante Este igual Este tiene una intensidad baja ¿No? Está por acá Es oscuro Intensidad menor ¿No? Intensidad más Por ahí la tercera pregunta Es la temperatura ¿Qué temperatura tiene? Este es más cálido Más caliente Este es medio Está en la mitad Y este es más frío ¿No? Se va acercando A nuestro color El más frío De los Viene a ser Bueno No sé si es más frío Pero es frío El alizarina ¿No? El magenta creo Es más frío Porque se va acercando Al violeta Ese no es el magenta Es el rojo-violeta El magenta es este ¿No? El magenta Es más frío Que la alizarina ¿No? Porque se está acercando Al violeta Al rojo-violeta Y luego viene el Los más violetas ¿No? Se van haciendo más Y más fríos Entonces la tercera La cuarta dimensión Del color Es la temperatura No muchos de los pintores Lo consideran ¿No? Yo sí Sí considero ¿Por qué? Porque en el impresionismo Se usa mucho ¿No? Los impresionistas Empezaron con esa idea De los cálidos No fríos Tengo mi luz cálida Que viene del sol Y tengo mi sombra Morada Que viene de la Bueno, no tan morada Más azul ¿No? Lo que ya había visto Leonardo ¿No? Lo malo de los realistas Uno cuando ve sus pinturas Se vuelven demasiado Van a lo que se llama Están queriendo crear El color exacto Que están viendo Cuando lo que queremos crear Es la relación De los colores ¿No? La relación De los colores Que están al costado Y dentro de un color Van a haber variaciones Titilaciones De diferentes colores ¿No? También eso es algo Que lo pierden mucho Los Los que son muy académicos En el sentido Del color exacto ¿No? Pero bueno Son escuelas Son maneras de mirar Lo bueno de la naturaleza Que es muy amplia ¿No? Pero no se olviden De esa cuarta dimensión Del color Que es la temperatura ¿No? Porque eso nos abre A lo que es ya la luz La luz en sí Puede ser fría O cálida ¿No? Yo puedo tener Un foco de luz Fría Y ahora con las nuevas Tecnologías Podemos cambiar La luz roja ¿No? Y yo les he mostrado Que hay un foco Donde puedo meterle Luz verde Si quiero ¿No? Y ya estás jugando Con no solamente La luz natural Pero la luz artificial ¿No? La temperatura Es muy importante Entenderla ¿No? Nunca se olviden de eso No solamente es Hue, value And intensity Sino temperature ¿No? Temperatura Eh Seguimos con la lectura acá La forma y la figura ¿No? La forma es El sentimiento Tridimensional ¿No? Como si fuera Una arcilla Que nos da forma Y las figuras Son planas Y dos dimensionales ¿No? No confundamos A veces se dice La misma palabra Y no es lo mismo ¿No? Lo que forma Y que es lo que figura No le puedes llamar No le puedes llamar forma A algo De dos dimensiones ¿No? Llámale figura Llámale silueta Yo le llamaría figura Porque se llaman Figuras geométricas ¿No? Esta es tu figura Esta es tu forma Este es tu forma ¿No? El cono es una forma Es más El cono es un Una sección De un triángulo Girado Alrededor de un círculo Revolucionado Lo revolucionamos Y nos da eso El cono El cilindro Por ejemplo Es No estoy seguro Pero creo que es un Un plano Largo Un cuadrado Un rectángulo Revolucionado Revolución Quiere decir Que le das vuelta ¿No? Lo vueltas varias veces En su propio eje Y te va trackeando Te va dejando un camino Y te crea El El cilindro ¿No? Igualito La esfera La esfera creo Es una evolución De una revolución De un semicírculo ¿No? Un semicírculo Lo giras en su propio eje Y te crea La esfera ¿No? En fin Eso es ahí Chequea en su matemática ¿No? En esa vez Su geometría Pues no confundamos Una figura plana Un plano Con obviamente Un volumen ¿No? Un volumen Es más Es más No confundas El volumen Con la forma Un plano Es una 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 serie De líneas Que forman Una figura ¿No? Varios planos Nos forman Un volumen ¿No? Y ya cuando Enciendo la luz Ese volumen Recién se vuelve Una forma ¿No? ¿Por qué se vuelve Forma? Porque ya responde A la luz Y la sombra Ya la podemos ver Nosotros solo podemos ver Porque vemos luz Y sombra Porque vemos luz Porque vemos luz Y oscuridad ¿No? Eso es lo que es una forma Esto no es una forma Este es un volumen Por eso que cuando Construimos Son líneas Mentales Son líneas Este ¿Cómo se dice? Líneas virtuales Si queremos construir Encajar Todas esas líneas No existen ¿No? Solamente existe Cuando dibujamos La luz y la sombra Cuando hacemos líneas En realidad no estamos Haciendo líneas Sino Dibujando la sombra Asumiendo que Nuestro papel es blanco Y así nuestro papel Es gris Esto es bueno Que lo entiendan ¿No? Si entienden Los conceptos de dibujo Se les van aclarando mejor ¿No? Si nuestro papel Es gris Tenemos un medio tono Como hacía Leonardo ¿No? Él decía Agarra tu lienzo Y tírale un Un medio tono De negro Para que quites La Esa luz Y a la hora que yo Voy a dibujar No solamente estoy dibujando La sombra Como hacían los barrocos ¿No? Estoy dibujando La sombra del objeto Esa es la sombra Del objeto Esta es la sombra Del objeto Este es el fondo Del objeto ¿Te das cuenta? Estoy dejando El medio tono Como acabamos de ver En el vivo En antes Hemos visto El Van Dyke ¿No? Van Dyke está dibujando Sobre un papel blanco Un retrato Y solamente te dibuja La sombra Los medios tonos Si es que hubiera Te das un lavado De medio tono Se dice lavado Esa es la palabra antigua Un lavado Una aguada En realidad La palabra antigua Es lavado O sea Es un lavado Oscuro Un lavado Más oscuro Más claro ¿Y por qué un lavado? Porque las sombras Son transparentes ¿No? En ningún momento Son opacas Es un principio De la forma Por eso que los maestros Usaban tinta Al sombrear O se hacían Con unas cretas O un carbón Te da esa transparencia ¿No? En ningún momento Es pintura sólida Esa es más De los modernos ¿No? Y ya lo que se hace Es se aumenta la luz Eso es lo que es El claro oscuro ¿No? Porque entra La luz La conceptualizas En algo Como un elemento Sólido ¿No? Elemento sólido Algo virtual Que está viniendo Y nos ilumina Y nos haciendo Y es diferente La idea del tono ¿No? El tono es una Idea más contemporánea Donde se agarra Y se mezcla Sólidamente El El valor En cierta escala ¿No? Dices acá Tengo ese valor De ese color Y lo puedes pintar En lienzo blanco ¿No? No hay necesidad De pintar En un lienzo tonado Y el lienzo tonado Es para crear Un medio tono ¿No? Es más Esto deberíamos Dejarlo En el medio tono Del papel Lo que solamente Usamos Es el negro Y el blanco Ya en la pintura Tonal Se buscan Los tonos En cada denominación ¿No? Ya entras En el tono Del color Para la idea De la pintura Que no es opaca Sino transparente El color es Transparente ¿No? Si yo fuese A pintar ese cubo Ya le pinto La grisalla Y ya le meto Una veladura Si te das cuenta Al meterle La veladura verde Se ve El verde oscuro Se ve El verde claro Y se ve El verde Así ¿No? Aunque no es tan fácil Porque Tienes gris abajo Y el verde No te sale tan intenso ¿No? Casi te sale Por lo que es En la computadora Ya tienes que hacer Otros trucos Con la pintura ¿No? La pintura Es diferente Por las Diferentes capas Pero esencialmente Eso es lo que hacían Los maestros ¿No? Buscaban la forma Sólida Con las grisallas O con las Las capas anteriores Y el color Era ahí encima ¿No? Y a veces ya Pues le ponían Un color más opaco ¿No? No solamente A veces En la luz Le podían poner Unas Unos acentos Opacos Ya con pintura Más opaca ¿No? Para darle Más efecto En cambio Ya la pintura Más directa Es así Mezclar el tono El color exacto Y ponerlo En su lugar ¿No? Solo para aclararles Estos pequeños temas Para que vayan Entendiendo Por qué se dibuja De la manera Que se dibuja ¿Por qué construimos Con estas líneas Virtuales? Porque no estamos Estamos buscando El espacio El volumen De las cosas No su forma Su forma es solamente Cuando empezamos Con la luz Y la sombra Para seguir Los temas El espacio El espacio Es el 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 Bueno Voy también es espacio El vacío Perdón El espacio Es el vacío Entre dos objetos Sólidos Y figuras Y figuras Está en todas partes En una pintura Está limitado A los Bordes De De nuestro Lienzo El espacio También puede ser Positivo O negativo Entonces esas cosas También son importantes Tenemos Tenemos nuestro espacio ¿Cómo creamos el espacio? Recuerda que en la pintura Ese es el concepto principal No es pintura No es impresionismo Y tampoco es pintura Moderna No es pintura No es cosas No es una pintura abstracta En la pintura abstracta No hay espacio Es todo plano En la pintura Tradicional El marco Es una ventana A un espacio De adentro Lo dice Loomis O cualquier otro Otro Vamos a ver adentro Ahí creamos Un espacio Mental Esa cuadrícula Virtual Que hay dentro Del espacio Ahí puedo crear Lo que yo quiera Dentro de ese espacio Estoy trasladando Lo que veo En esta ventana Estoy capturando Lo que veo Esa manzana La estoy dibujando Acá Le estoy Trasladando Su Su apariencia Para verla acá Pero dentro De mi espacio virtual Es un volumen Por eso dice El espacio Es el vacío Que hay entre un objeto Y otro El espacio De esta manzana A esta copa Es mesurable Entonces cuando dibujamos Estamos recreando La realidad En un espacio mental Es lo que vemos En nuestro cuadro Digamos eso Y vemos lo que queramos Pero esta es una ventana Es transparente Por eso necesitamos Aprender a dibujar Nadie nace dibujando Es un sistema De dibujo Seguimos con Los elementos Las líneas Los artistas Crean líneas Con lápices Con pinceles Con carbón Y otras herramientas Las líneas Definen Y encierran El espacio En la ilustración Una línea Puede representar Una línea actual También puede representar Una forma tridimensional O una persona De nuevo La línea Es un concepto mental En la geometría Clásica O en la geometría normal Tengo un punto Un punto En la geometría Ocladiana Que es el sistema De dibujo En que estamos dibujando Es un punto En el espacio Definitivo En la matemática Que lo puedo Poner ahí En la realidad No existe Pues en la realidad No hay puntos Pero en la realidad Mental que usamos Conectamos esos dos puntos Y creamos una línea Y de una línea Creamos Una figura O un plano ¿Verdad? Y si alzo este punto En el espacio Porque está en un lugar Del espacio De ese espacio virtual Que es cuadriculado Matemáticamente Lo puedes calcular ¿No? Eso es lo que hacen Las computadoras Lo mismo que están haciendo Las computadoras Es lo mismo que vamos a hacer En el dibujo ¿No? Pero lo hacemos nosotros A mano alzada Pues no lo hacemos Lo hacemos mentalmente ¿No? Entonces tú cada vez que dibujes Tienes que pensar en espacio Espacios físicos Que existen ¿No? Un espacio Otro punto ahí En el espacio Y lo conecto Y ya voy creando Nuestro querido cubo ¿No? Y pongo otro acá En el espacio Y lo voy conectando Eso es lo que es El Pero estas líneas Son mentales No son reales ¿No? Son líneas virtuales No existen No existen las líneas En la naturaleza No existen bordes En lo que existe Es solamente luz y sombra ¿No? Y a la hora que dibujamos De nuevo estamos Como dice ¿No? Buscando los contornos De afuera De ahí De lo que sea ¿No? Si te fijas Yo puedo agarrar Crear una Figura cualquiera Y luego puedo agarrar Y Darle forma Y Pues se transforma En un Una caricatura O en lo que sea ¿No? Un narizón Aunque parece No quiere decir Que parece Ahí está su cuerpo ¿No? Y ya Porque esto son formas ¿No? Ya lo que veo Es De nuevo No son líneas Sino sombras ¿No? Sombras y luces Trata de aprender Lo que es el dibujo ¿No? Esos son los conceptos mentales ¿No? Cuando uno dibuja Normalmente Sin educación Uno De todas maneras Crea formas ¿No? Porque es nuestra ¿No? ¿Ves los dibujos De los niños Cuando dibujan Cosas Pues Hacen una Una cara Para representar La cabeza Van conceptualizando La realidad ¿No? O los que no saben Dibujar Hacen lo mismo Y digo No saben dibujar Porque no han Aprendido El concepto Del dibujo ¿No? ¿Qué hace el que no sabe Dibujar? Delinea todo Y después ¿Qué hace? Empieza a sombrearlo ¿Verdad? Intentivamente El que no tiene Educación de dibujo Hace eso Hasta que le hace Muchos hiperrealistas Bueno No sé si hiperrealistas Pero muchos Pero muchos De los que dibujan Ahí en los foros Que nunca han tomado Lecciones de dibujo O no entienden Lo que es el dibujo Es lo que hacen ¿No? Empiezan a delinear La foto Porque Intentivamente Queremos marcar Los bordes De las cosas Y después Empiezan a difuminar ¿No? Empiezan a difuminar Un poco Difuminan Difuminan Y van sobando Y Hasta que le sale Algo decente ¿No? Y ya le llaman Dibujo Eso no es dibujar Es una manera Digamos Es una manera De dibujar Intuitiva ¿No? Yo le llamo así Porque yo también He dibujado así Sin Conocimiento de causa ¿No? Sin tener conocimiento Del dibujo Formal ¿No? Que también es válido Porque a veces uno Por manchas Se crea ¿No? Es parte también Del dibujo Hasta formal ¿No? El dibujo formal También nosotros Podemos manchar Pero tienes que estar Consciente que estás Creando forma Eso es lo que no está Consciente El que no dibuja Bien Lo hace Intuitivamente ¿No? Como los que juegan Fútbol La gente que juega Fútbol Sin saber las técnicas Reales Juega pues Al azar ¿No? Pero eso es lo que Es usualmente El que no tiene Conocimiento De dibujo Y a veces Vas a aprender Que lo que estabas Haciendo Realmente Es poniendo Contornos De afuera ¿No? Y estás queriendo Sombrear Pero sin Sin conceptualización De la luz La dirección De la luz Y todas estas cosas Que estamos viendo ¿No? Es válido Pero hasta cierto punto Tiene sus limitaciones ¿No? Vas a estar limitado Mucho Si es que no aprendes A dibujar Digamos Más formalmente ¿No? Donde tienes que crear Formas Y aprender Anatomía Y aprender Todas estas cosas Aprender A observar Y todas estas cosas ¿No? En fin La textura Es otro ¿No? La manera De Dice La manera Que sentimos En la textura Un escultor Usualmente Usa la textura Y usa el tacto ¿No? Un pintor Nos da una experiencia De textura Ese es otro Otro tipo De ¿No? Dice otro elemento De arte Y eso Lo usamos ¿No? Los pintores Uno de los mejores Pintores Podemos ir a Rembrandt Uno de los maestros En textura ¿No? Ese concepto Por ejemplo No lo tiene Botticelli ¿No? Botticelli Crea textura Es cierto Bueno Es que hay dos Dos formas De hablar de textura Podemos hablar De textura En términos de Ok Esta es la textura Del pelo ¿No? Esta es la textura De O como se siente Cada material ¿No? Pero su pintura Es transparente ¿No? Sigue realmente La idea florentina La idea muy clásica De La forma prima Y lo demás El color es transparente Las sombras son transparentes Por eso que no se ven pinceladas Prácticamente desaparecen ¿No? Vamos a un pintor Como Tiziano O ya los pintores Un poco más Empieza a avanzar La pintura Ya vas viendo ¿No? Que la pintura Entonces esa palabra De usarla clásico Depende ¿No? Depende De que escuela Estamos hablando Un pintor Como Tiziano Él empieza a dibujar Por veladuras Pero ya va sacándole Más jugo A lo que es la pintura ¿No? En algunas partes Usa transparencias En algunas partes Abrevia las cosas No te va a dibujar Cada perlita ¿No? ¿Te das cuenta? Usa efectos ¿No? Cuando vemos Esa perla Es un efecto Más que Dibujar Cada cosita ¿No? Busca la atmósfera Un poco Tienes que mirar A Tiziano A Velázquez ¿No? Son pintores De efectos Donde eso Empieza A la pintura A ya aprender Más ¿No? Ya empieza a aprender Los efectos De la luz No solamente La forma Ya se deja De ser como Verocchio ¿No? Verocchio es un pintor Más lineal Te dibuja Y te trata Todo como si Fuera un lavado ¿No? Que no hay nada De malo Si te gusta Esa pintura ¿No? Pero esa es una pintura Que poco a poco Va a ir cambiando ¿No? En el barroco Este ya es de 1600 ¿No? Ya las dos escuelas Empiezan a juntar Entonces el buen dibujo Y la buena pintura Digamos Entre comillas ¿No? Si se pinta Ya se está buscando El efecto De un Tiziano Cuando estamos dibujando Como un Rafael Supongamos ¿No? Y eso es lo que sucede En el barroco Realmente Pero sigue siendo La pintura No es tan atrevida ¿No? Se sigue respetando El dibujo Se sigue Haciendo las cosas ¿No? Se sigue haciendo cosas Solamente imaginarias Pero Tiene que ver mucho Con el dibujo ¿Eh? El efecto Hay algo ahí ¿No? Hay más pinceladas Ya luego Pues tienes que ver A los pintores Como Rembrandt Velázquez Es más atrevido ¿Ves? Esta es una pintura Muy antigua ¿No? Donde se soban Las cosas No vas a ver Si ves pinceladas No vas a verlas Por ahí se ven algunas ¿No? Pero más que todo Es el Respetando el dibujo Haciendo transparencias ¿No? Veladura Tras veladura Realmente es la pintura Más antigua ¿No? Más renacentista De esa escuela ¿No? Ya en la otra escuela Veneciana Es donde Tintoret Todo esto Donde ves la pintura Suave ¿No? Pero ya la pintura Empieza a avanzar Un poco más ¿No? Y 1621 Y entra el barroco Donde se Empieza a pensar Más en la luz Y la sombra ¿No tienen un Rembrandt? No creo que tienen un Rembrandt ¿No? Se deja un poco Tanto manerismo En algunas partes En algunas partes no Pero se sigue dibujando Bien Pero por ejemplo Este es un pintor Más Caraballesco ¿No? Esto no está bien Conservada Muy oscura Pero este se ve Que tiene algo De la escuela Veneciana ¿No? Por esas Sutilezas Pero ya La textura Es representando Cada cosa Como es ¿No? Subliminando La pincelada Tienes la textura De la pintura Como es Un tintoretto ¿No? Tintoretto Si tiene que estar acá Un fichic Tintoretto Ahí está Tintoretto El greco Son dos ejemplos De la Pintura Como son De la misma escuela ¿No? La escuela veneciana Donde hay dibujo Pero ya A veces vemos Esas pinceladas ¿No? La pintura Por pintura Los efectos Se ve la pincelada Gruesa Delgada ¿No? Hay diferentes maneras De pintar Pintor de brocha gorda Como se diría ¿No? Un pintor fino Como un angre Por ejemplo Un rafael Es un pintor fino ¿No? Porque mucho Tiene que ver Con el dibujo Tintoretto Te va a hacer Esos efectos ¿No? Pero en fin Tienes que ver Bastantes Pero Rembrandt Es un caso único Porque el ya empieza A usar textura No solamente Como textura Visual Vamos a Google Arts ¿No? Si no como textura De poner la pincelada Gruesa ¿No? Eso ya Es propia De él Entonces Mira mucho Es muy bueno Aprender de él También ¿No? Eso tienes que Saber hacerlo Si no Pues te sale Muy mal ¿No? Buscamos a Rembrandt Y Rembrandt Es un Por ahí Un caso único Lo mismo Lo de Velázquez Podemos ver No eso Porque él También es un Pintor fino Pero Más Acercándose A lo visual ¿No? Perdiendo ciertas partes No definiendo Todo Rembrandt Todavía está Que define Las cosas Pero lo bueno Que él tiene Es el uso De Esos Impastos Impastos Hasta Esculturales Digámoslo así ¿No? Y todas Esas cosas Se van aprendiendo Los pintores Más modernos Van aprendiendo Eso ¿No? En Rembrandt Todavía hay dibujo Claro Oscuro Él no idealiza Las formas Él tiene Su propio estilo Pero ya busca El efecto También ¿No? Haciendo un poco Más natural Entonces es lo que Él tiene ¿No? Ciertas partes Te deja la pincelada Bien cargada Especialmente En estas partes De acá ¿No? En algunas partes Y empieza a perder La forma Está llegando A lo que llega Velázquez Pero no llega Lo que llega Velázquez Es a Resolucionarlo ¿No? Y cuando está viejo Ya tú ves que Voy entendiendo Que hay ciertas partes En la pintura Donde nos podemos Enfocar Como acá Me puedo enfocar En estas partes Y puedo ir desenfocando Todo De ahí Que viene La pincelada Suelta El efecto Mira acá No hay bordes ¿No? Esto es una genialidad ¿No? Pero es muy difícil De hacerlo Porque tienes que Saber dibujar En primer lugar Esta es una mancha Y mira como Rasga acá Esta ya viene Por también Su manera de dibujar Pero mira acá ¿No? ¿Por qué voy a dibujar Las manos Y esto? Si en la realidad Cuando uno pinta Si tú pintas De lo real Para que aprendas Vas a ver Que no nos podemos Enfocar en algo Como una fotografía ¿No? El enfoque es la cara Lo demás se pierde Entonces eso está tratando De hacer acá No es que no está terminado No es que no sabía dibujar Obviamente ¿No? Ya Simplemente te señala ¿Para qué? Para que el ojo vaya ahí ¿No? Para que el ojo vaya ahí Simplemente Tienes que Esto no se puede ver En una No puedes ver esta pintura En una computadora Tienes que verla En persona Y vas a ver El efecto que causa Por eso que Está abreviando La información visual Y renderizando O dándole más atención A lo que interesa Eso de una manera Lo empieza a hacer Velázquez Pero lo hace un poco mejor ¿No? ¿Por qué? Porque Velázquez No trabajaba mucho De la imaginación Él no hacía Muchos dibujos imaginarios ¿No? Rembrandt Sí Tiene muchos Que son de memoria Todos sus dibujos Son de personajes Ahí ¿No? En Velázquez Trajaba mucho Con el modelo Y empieza a notar Seguro eso Lo que todos los pintores Notan ¿No? Pero él ya empieza A hacerlo parte De su vocabulario ¿No? Cualquier otro pintor Diga ¿Qué ha pintado acá? ¿No? En realidad no es eso Lo que estás pintando Es todo el efecto ¿No? El efecto total De la pintura Es algo muy Muy difícil De hacer Eso lo hace Sargent De alguna manera No lo hace tan bien Como Rembrandt ¿No? Es porque el pintor Rembrandt Al principio Es así El pintor Bueno, este es un maestro Peter Lasma Pero es de sus pinturas Más antiguas ¿No? Ahí ya te está Dibujando la mano Dibujando la mano Todo te está tratando De presentar a la vez Así no funciona La vista ¿No? Dice lo que aprende Ciertos pintores Se le empieza Se le nota un poco ¿No? Que él está ¿Te das cuenta? En unas partes Disolviendo Así es como funciona La vista ¿No? Disolviendo Las formas Y algunas Dándoles importancia ¿No? Es un lenguaje Muy complejo Tienes que observar Bastante Tiene una sensibilidad Muy buena ¿No? Es lo mismo Entonces ahí Ya tienes que perder El dibujo Trabajar por manchas ¿No? Entender bastante La luz ¿No? Darle atmósfera En ciertas partes Y ahí vas entendiendo Que más vale Una sugestión Al menos En este tipo De expresión No vamos a hacer Que es superior Porque no es así ¿No? La pintura Tiene diferentes expresiones Pero esta vez No me está definiendo Ni esto ¿No? Es la totalidad De lo visto El enfoque Se ve acá Él está enfocándose En el ojo Tú andate al espejo Y mírate al ojo Mira tu ojo Y vas a ver Que lo demás Se pierde Está tratando De captar Esos efectos ¿No? ¿Para qué? Para que se vea Más real Se vea más Este La vida La realidad No es una fotografía Lo mismo va a suceder Con Velázquez La misma idea En Velázquez Empieza duro O empieza muy clásico ¿No? De describirnos Todas las cosas Describirnos Todas las cosas ¿No? Como dice Sus pinturas primeras Voy a Pintar La cabeza Voy a pintar Cada elemento Separado Y bueno Se ve real ¿No? Pero la realidad No es así La realidad Visual Por lo menos Este es más sofisticado Ya se ha dado cuenta Que ¿No? Que ciertas cosas No tengo que desarrollar Todo Puedo hacer un poco De pérdidas En ciertas partes ¿Por qué? Porque ella empezó A educarse Por Tiziano ¿No? Tiziano hace lo mismo No lo hace tan sofisticado Porque No es tan avanzado Su entendimiento ¿No? O al menos Sus experimentos Acá tú puedes ver igual ¿No? No te va a pintar Cada Pelito Como lo haría Otro pintor Lo hace por masa ¿No? Por el efecto Y a ciertas partes Elige Es muy difícil De hacer De alguna manera Lo he intentado Pero no No sale muy bien Pero Aquí igualito ¿No? Es ligeramente Un poco más suave Esto es un poco Hay que jugar Con la solidez Con los bordes perdidos Con las siluetas Y eso Con el efecto De los pinceles ¿No? Y seguro Las personas Le dirían ¿Por qué no me has terminado Esa parte? ¿No? La gente que no sabe Mucho de Acá se está semejando Quiere semejarse Un poco a Tiziano Yo creo que Tiziano Es superior En ese aspecto Del manejo Del óleo Velázquez Es más superior En el En el efecto visual De las cosas Pero en cuanto al manejo Del óleo El Tiziano Es más superior ¿No? El color también Pero en el Vas a encontrar eso ¿Ves? ¿Qué? Lo agarra Goya Lo agarran muchos Pintores modernos Mané Trata de agarrarlo Un poco ¿Quién no estudia Velázquez? Entonces es la idea De la textura ¿No? Textura como Efecto visual Como efecto visual De que Cada cosa Se siente diferente O textura Ya con A veces Eso ya lo haría Rembrandt más Ahí sí es un poco Más atrevido Que Velázquez Rembrandt Rembrandt te pondría Veladura Tras veladura Ahí puedes ver ¿No? Entonces Entre Velázquez Tiziano Velázquez Tiziano ¿Cómo se llama? Velázquez Velázquez Tiziano Rembrandt ¿No? Los grandes pintores Rubens Por ahí Rubens trata De mezclar Las dos cosas Con el dibujo Más la invención Cada uno Tiene su fortaleza ¿No? Vermeer Tienes que considerarlo ¿No? Todos esos buenos Pintores Caraballo ¿No? Todos los Rafael Bueno pues Porque es un antiguo Y tiene Tiene esa belleza Que otros no tienen ¿No? Un colorido Muy 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 bello También ¿No? Pero bueno Acá tú Tú dices que Velázquez Pintaba lo que veía Tampoco ¿No? Mira esta pintura Dime cuántas cabezas Tiene este Pues ¿No? Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Casi ocho cabezas Y aún así Le ha hecho Se siente la cabeza Pequeña ¿No? ¿Para qué? Para engrandecerlo Al Yo nunca he visto Un hombre que tenga Una cabeza tan pequeña ¿No? Y mira esas manos Largas Hace lo mismo que Van Dyke ¿No? Engrandece los personajes No es un pintor natural ¿No? Seguro la persona Real sería un chato Bordo feo ¿No? Igual a él Al rey también lo alarga ¿No? Puedes ver las cabezas Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Y algo ¿No? Son retratos muy grandes Y quiere hacerlo ver Pues grande ¿No? Y seguro lo hacía Más Más guapo Y que se yo Se ve que era Una persona muy fea ¿No? Pero este es el hongado ¿No? No puedes decir que Velázquez pintaba Lo que veía Porque no Esa no era la perroviativa De los pintores antiguos ¿No? Pero lo bueno de él Es que esa Mantiene la tonalidad Y obviamente el manejo De la pincelada suelta Que la prende Los venecianos De alguna manera ¿No? Pero siempre teniendo Su particularidad Mira como hace la mano ¿No? No Esto no está sin terminar Sino que la deja Es un guante Que tiene ese color Y lo deja ahí al fondo ¿No? Y lo hace con una silueta simple ¿No? Acaso le ves ¿No? Mira como va jugando Con la pintura Y esos efectos ¿No? Eso viene Eso viene De la pincelada De los venecianos ¿Cómo se llama? Tiziano Tienes más 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 cuidadoso Pero ya en sus pinturas Más Más como se llama Más viejas También hace un poco Más descuidado ¿No? No diríamos descuidado Pero ya le gusta Y es por ese el efecto ¿No? Y ahí está viendo Toda la totalidad De la pintura Y Sabe que Este es el foco ¿No? Pero bueno Basta de esas cosas Tienen que mirar ¿No? Tienen que mirar Mirar muchas pinturas Para ir entendiendo Los Los principios del diseño Son el balance Ya hemos leído Los elementos del diseño Estas son los principios Del diseño El balance ¿No? Si Si tú bailas Si montas una bicicleta Juegas un deporte Sabe lo que es el balance ¿No? El balance es la posición De tu cuerpo Para que no se caiga En el arte El balance Es el conjunto De líneas Colores Básicamente La composición buena ¿No? Pueden haber Composiciones desbalanceadas De los valores Las texturas Las formas Del espacio De una sección De un lado De la pintura Donde Donde se vea Más pesado Que el otro lado ¿No? Acá por ejemplo En la pintura De Velázquez Esta que estamos Viendo De la princesa Si quieres Encontrar Cierto balance Es un triángulo ¿No? La composición Es un triángulo Realmente ¿No? Y la cabeza Está ligeramente Es un lado Si tú te fijas Hay oscuridad acá Y hay claridad acá ¿No? Pero está bien balanceada Porque está central Una figura Geométrica Regular No es pues Una pintura Como Digamos Una pintura De De Rubens Donde haría Pues Bastantes Movimientos ¿No? Donde se está moviendo Cosas acá Cosas acá Y tiene mucho movimiento ¿No? Lo está haciendo Velázquez En ese aspecto Es un pintor Más austero Pintor más elegante Muy simple Como que más me gusta Tiziano Me parece mucho más El pintor más elegante En cuanto a las Los retratos ¿No? Muy bonito Muy elegante Por ahí si alguien Le quiso coger la cosa Pero No creo que lo supera ¿No? O sea Alguien lo bueno que tiene Que es mejor que Tiziano Obviamente O Que Velázquez Es el color impresionista Que le pone a las cosas ¿No? Por su ya Conocimiento más del color Intensidad Temperaturas Es muy bonito ¿No? Cada pintor Tiene sus puntos Positivos y negativos Eso sería El balance De esa Composición ¿No? Más oscuro Acá La cara De la princesa No está exactamente En el centro Un poquito más A la A la derecha ¿No? Eso sería Muy inteligente Muy inteligente Velázquez ¿No? Al no ponerlo Central Aunque pareciera Que sí está Un poco ¿No? Ligeramente Está a la derecha Me parece Central sería Por acá Habría que medirlo ¿No? Podemos medirlo Si me equivoco Pero el balance Va a buscar Cierto balance Entre todas las partes Vamos a ver La geometría De La geometría De esta pintura De Velázquez Sin nada De cálculos De Sin nada De cálculos De 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 la sección A Aurea Y esas cosas ¿No? De frente Con la geometría La geometría Cladiana ¿No? La geometría clásica No No Tiene esas cosas Divide la La pintura De la mitad A ver si Encontramos Un triángulo ¿No? Sí Esas cosas Por ahí Medias raras Que los pintores Ahora sacan Vamos a estudiar La geometría Clásica De verdad ¿No? Ángulo Noventa Ahí es Ligeramente Y fíjate Que ese ojo Ese ojo Lo ha puesto Si no me equivoco En el centro De la Yo le he visto Eso antes En Goya Casi Ese ojo De ahí No es coincidencia Ese ojo De ahí Lo ha puesto Es un truco Que usan Muchos pintores ¿No? El centro De la pintura El ojo No está acá ¿No? Al menos En el eje central Te das cuenta Que la cabeza No está en el centro Como te decía No está ahí Está ligeramente Al costado ¿Ves? Es un truco Que tienes que hacer Siempre que hagas Un retrato Y se te ocurra Poniendo en el centro Porque se termina Viendo mal La pintura Es un truco Muy antiguo Agarra La mitad De tu lienzo Y pones la cabeza Hace un costadito No sé si el ojo Ahí Tienes que ver Varias pinturas Pero a partir De este punto Puede ser Que haya un triángulo No estoy seguro Pero es una Por lo menos Es algo piramidal Si fuéramos A hacer un triángulo Casi Equilátero Quiere decir Que los dos lados Tienen que ser iguales No sé si son Pareciera que fuera Equilátero Tampoco es tan exacto La geometría No es exacta Tienes que no van a ser Exactos en eso Pero Por lo menos Se siente Una pirámide ahí Igualito La ubicación De estas cosas Estas líneas Pueden Partirse En ciertos Puntos Podríamos ir Por esta línea Donde corta O esta línea Donde corta Esta creo Es la más importante ¿Por qué? Porque mira Si sigo Esta línea Choca en ese Diagonal Y ese Me crea Justamente Esa línea Cada vez A veces Son coincidencias Pero A veces no creo Es que esa línea De ahí Más o menos Está ahí Sería la más importante ¿No? Esta línea También es importante La que está creando Ahí Para Seguir Seccionando El cuadro ¿No? En algo más interesante No creo Que haya una Geometría Exacta Sino Simplemente Esa línea Esa vertical Es por Intuición Donde Las decide Poner Por ahí Más o menos ¿No? Lo más importante Es la ubicación De la cara El ojo Y si hay Una cierta Geometría ¿No? Yo puedo Como dije Yo puedo Simplificar Ese cuadro En La ubicación De la cabeza Mi triángulo Sería el balance ¿No? Y de ahí Ya pues Las divisiones Más importantes Que sería Casi por el cuello ¿No? Esta Y esta De acá Y ahí Nada de valor Esto Y bueno Acá ¿No? Y hay un poco De Y ahora Lo de Ese es En cuanto A la geometría Del cuadro ¿No? Tiene la geometría Del cuadro Y es diferente De la elección De los valores ¿No? La elección De los valores Ya lo hemos estado Viendo ¿No? Los oscuros Donde ha pues Decidido poner Estas Manchas oscuras El tono Del valor Del cuadro Mira la degradación De acá Todas estas cosas A veces no se aprenden Mirando Poniendo una niña Y posándola Y pintándola Ese es el error De los De muchos pintores ¿No? Los benditos clásicos Realistas Me enferman Porque Pintan Lo que Prácticamente Lo que ven O sea A veces hacen Composiciones Pero Lo que Como componen Van componiendo Por Cosas físicas ¿No? Esa no es composición Composición es La división Del espacio Dentro del cuadro En la geometría Es así Cuando tú agarras Un plano Una figura Organizas por Esas conexiones ¿No? Un diagonal Son los esquemas ¿No? Por ahí Sé que unos Lo saben Pero usualmente No entiendo Sabiendo Hay tantas pinturas Uno puede ir viendo ¿No? Como va Estudia Sigue manteniendo Estudiándote Las grandes pinturas Esos degradados Como el fondo No lo pinta Si es que realmente Te gusta Velázquez También No te gusta Ese acabado Yo no sé Pero Hay que chequear Esas cosas ¿No? Hay que chequear Esas cosas ¿No? Y ahí ya puedes ver Intuitivamente Los Si sabes Que este es El punto focal El ojo Ya puedes ir viendo Que Esta línea Va llevándonos Allá a la cara Esa es parte Más intuitiva ¿No? O por qué Pone este diagonal Acá Tiene que ver Con obviamente Lo que él Lo que ella Estaba teniendo Pero Él ya va usando Pues Conexiones Visuales De líneas No solamente Se vuelven cosas Sino Las líneas ¿No? Toda esta figura Entera No sé Si el vestido Sea así exacto ¿No? No sé si tenía Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete líneas ¿No? Él lo puede haber alterado Lo puede haber hecho más grande De lo que era O haber cortado ciertas cosas ¿Quién le iba a reclamar? ¿No? Velázquez era Velázquez ¿No? Pero La forma en que decide Y eso es Tiene que ver Todo es diseño ¿No? Ese espacio Que deja ahí Hasta el pelo ¿No? Lo trianguliza ¿No? Mantén esas cosas Va creando cuadrados Si el mueble tiene cuadrados Pero estos cuadrados repiten Ok, bueno Los esos tenían cuadrados Pero lo Lo elige ponerlo ahí ¿No? Este no es que lo ha puesto Y lo ha pintado ahí Porque esa no es la realidad ¿No? Está recreando un espacio Prácticamente Abstracto Está abstrayendo esas cosas ¿No? Entonces no se trata De copiar exactos Sino de componer De componer las cosas ¿No? Pero en fin Yo creo que ahí nos quedamos Y estamos entrando En esto de El balance El énfasis El movimiento La variedad El contraste Ya no tiene que ver Casi con narrativas Sino elementos Todo esto lo vamos a ir tocando ¿No? Déjame un poquito Para ver qué pasa Con lo que vamos a seguir viendo Y un poco de la composición ¿Ves? Esto es lo que tú tienes que pensar Como compositor No solamente Lo que estoy dibujando Pero esos ritmos Que hacen las cosas ¿No? ¿A dónde me llevan? Eso lo hemos estado viendo mucho En En lo que es Loomis ¿No? Con más Exactitud Pero es bueno recordarlo Símbolos y alegorías Ya no vamos a tocar Los símbolos y alegorías Que es muy interesante Los diferentes símbolos Lo que el pintor usa Formas de expresión ¿No? Las visiones Un poco de arquitectura Ahí Eso está muy bueno Viendo Símbolos A través de la escultura Porque eso es una cultura general Que tienes que tener Como artista ¿No? Yo no recuerdo Haber estudiado Estas cosas Pero Y a uno se le olvidan ¿No? Formas de expresión Y eso creo Que es el bestiario De De un Dibujante Creo ¿No? El bestiario Es que son bastantes animales Formas de expresión ¿Qué más? Sí Y seguimos en ese tema ¿No? Los símbolos ¿Qué significan los símbolos? Las alegorías William Blake Es un pintor muy antiguo ¿No? Un poco de arte Más moderno Bueno Nos queda regular Pero Vamos a tocar bastantes Temas diferentes ¿No? Lo que es simétrico Asimétrico Eso me gustó este libro ¿No? Es un poco más variado En el tema de ¿No? Un poco de De técnica Por ahí Leones Déjenme ver un poquito más Que va a haber Para estar Consciente De lo que voy a Y son casi 400 páginas ¿No? El arte El artista Los héroes Y las heroínas ¿No? Eso también es Gran parte De la historia Del arte A veces A veces que uno Quiere pintar Han sido Grandes obras Pinturas De Esta es una pintura Americana Muy conocida Todavía no me acuerdo De Washington Creo Cruzando el río Pero no estoy seguro ¿No? Siempre han habido Pinturas históricas Alguna vez seguro Te van a pedir Eso No lo sé O tú quieres ¿No? Hacer una pintura Histórica Y aquí Hay una descripción Exacta ¿No? Cada uno Que está haciendo Muy difícil Esas cosas Hay En una forma Geométrica Bloqueada Como sea Cambiazo ¿No? La perspectiva De cada hombre La descripción De 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 lo que está Al frente De lo que está Atrás Esta es justamente La composición ¿No? ¿Ves? Líneas verticales Curvas Cuando ya vas avanzando En el dibujo Tú tienes que empezar A empezar así A pensar en esas cosas ¿No? ¿Cuáles son diagonales? Ese es mi lenguaje Del dibujo ¿No? Parte del lenguaje Del dibujo Ángulos Curvas Diagonales Horizontales Todo eso va dando Un sentimiento A la obra ¿No? Eso es muy estándar Pero a veces Se nos olvida ¿No? Qué bonito análisis ¿No? El ángulo Que Que forman Esos ¿No? Y ahí va explicando Un poco de la historia Sobre esa justamente Ahí tienes otra pintura Vamos a ir Estudiando muy bien Este libro ¿No? Efectos teatricales Dice ¿No? Efectos teatrales Esto viene de David En fin Se nos viene bastante Este libro ¿No? Bastantes temas Artista y los héroes El artista en el mundo industrial La verdad no sé Qué nos dirán ¿No? Vamos poco a poco Y es pedir Leyendo este libro A la par Que estamos leyendo Los libros más técnicos Porque la técnica es buena Pero necesitamos aprender O al menos recordar ¿No? Yo no me acuerdo Haber estudiado esto También En mis tiempos En mis tiempos De ¿Cómo se llama? De estudiante O no le prestaba Mucha atención Creo que tenía un libro De apreciación del arte Pero a uno se le olvida También Sé muchas de estas cosas Pero es bueno Recordarlas ¿No? Obviamente el color Esto Pero ya Ya nos quedamos ahí ¿No? En la página 45 Ya nos vemos Y nos vemos En la siguiente ponencia Será pues Un par de días Si es que Ahorita estamos En cabeza y manos Eso un poco aburre